Es el fruto de haber trabajado desde inicio de este año en una propuesta que entendíamos que era justa y necesaria, que es la recategorización de nuestros empleados públicos, algo que venía muy atrasado, una larga demanda y forma parte de un trabajo muy responsable con mucha seriedad que desarrollamos con las organizaciones gremiales, hemos trabajado primero en ordenar todo lo que es pasar a planta, después hecho eso empezamos a trabajar en recategorizaciones, hoy con esta firma del instructivo ya están en condiciones de recategorizarse 10.000 trabajadores de la administración pública, también por otro lado hemos congelado el incremento de personal en la planta, por primera vez en muchos años la planta de personal en la provincia decrece, crecía al 3% interanual, hoy está decreciendo en este año al 0,8%, con lo cual esto torna razonable y previsible todo el ordenamiento en el esquema laboral de la provincia y también en el esquema salarial, hoy nos permite pagar los sueldos dentro de los 5 primeros días hábiles, nos permite realizar acuerdos salariales importantes y cumplirlos y también en este sentido, este año hemos firmado un convenio paritario en el mes de mayo donde se ha visto superado por todas las previsiones que teníamos en materia inflacionaria y por eso porque entendemos que tiene que haber una recomposición salarial para evitar el deterioro de la inflación en los salarios, es que hemos convocado nuevamente a paritarias a los gremios de la administración central, tanto ATE como UPCN para el próximo día martes a renegociar salarios. Este es el instructivo que va a beneficiar, en definitiva, 10.000 trabajadores, que fue un trabajo realmente durante mucho tiempo, todos hemos puesto un granito de arena para que esto se logre y bueno, hoy por fin lo tenemos. ¿La mayoría de los trabajadores a qué distintos reparticiones pertenecen? Va a depender de la antigüedad y la función que cumple, pero abarca toda la administración pública. ¿Este fue el único tema considerado en esta reunión? No sé, este era el motivo de la reunión y también se nos informó que el día martes nos van a confirmar el horario, se va a llamar a paritarias. Y también tuvimos una charla de ida y vuelta con ideas que es lo que pensamos cada uno de la situación. Con respecto al bono de fin de año, se había dicho que tal vez haya un aumento, un incremento salarial para los empleados, pero no un bono. ¿Se charló específicamente ese punto? No, no se habló. Yo te puedo decir cuál es la posición de UPCN. ¿Cuál es? Nosotros no queremos bono, queremos plata en el salario, porque un bono te puede dar una alegría durante unos días, se terminó el bono y se perdió el salario. Preferimos aumento salarial. ¿Se lo han planteado así el gobernador? Así lo hemos planteado en su momento y el gobernador nos va a llamar para el día martes para que charlemos a ver si podemos ponernos de acuerdo en cómo vamos a tratar de paliar esta inflación que todos sabemos cómo afecta al trabajador. Más de 10.000 trabajadores y trabajadoras que van a ser recategorizados, más de 5.000 trabajadores que fueron pasados a planta permanente y estabilidad laboral. Fuimos avanzando mucho, hay que reconocer la apertura que ha tenido el gobierno. Si bien vamos siempre exigiendo más porque a mayor democracia, mayor puerta que se abre, nosotros vamos a intentar abrir todas las puertas posibles porque la demanda que nosotros teníamos es muy atrasada. Y hoy se lo planteamos al señor gobernador y también le dijimos que necesitamos ir a regularizar los contratos de obra, contratos de servicio. También hubo un compromiso de conformar una comisión a partir del año que viene y empezar a regularizar toda esta situación de contratos precarizados y trabajo precarizado que tenemos en el Estado provincial. Y a su vez la certeza de tener una fecha para la semana que viene, el día martes, la reapertura de paritaria, para nosotros es clave e importante porque toda la provincia de Entre Ríos de la Administración Pública Provincial está esperando esta noticia.